Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como ustedes recuerdan, la semana anterior iniciamos con el doctor Raúl Contreras Bustamante, a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa nuevamente, maestro. Gracias. Muchas gracias, lo prometido es deuda y aquí estoy. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con la presentación de esta obra, que está atrás de nosotros, la encilopedia jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Les decíamos en el programa anterior algunas verdades, algunas reflexiones sobre los orígenes de este proyecto tan importante y de su concreción con Raúl Contreras Bustamante y que usted pueda adquirir esta obra. Pero creo, Raúl, que sería muy importante ahondar ahora en aspectos académicos eminentemente de la encilopedia, porque estas 1.760 escuelas privadas, particulares, a nivel nacional, que dan este título de abogado, deberían interesarse más, incluso, si nos invitaran, y tú lo autorizaras, yo podría ir, saludar, visitarlos, hacer algunas visitas, lugares, llevarlas para que conozcan en vivo la obra, enseñárselas, darse una explicación con un compromiso, por ejemplo, elemental, si cada una de esas instituciones, vamos a suponer que, para no ser muy optimistas fuera de lugar, que de estas 1.700, el 10% dijeran queremos la obra, pues podríamos, con ese compromiso, por ejemplo, ir a Sonora y llevar ya pactada una venta de 10 o 15 colecciones, ya sea hacerlo a nivel nacional, para que tenga esa penetración y todo ese gran esfuerzo que has hecho para que se concrete y los profesores que hemos colaborado, para hacer realmente una difusión permanente y decirles cómo este instrumento, en este momento, en el siglo XXI, es el más adelantado, el más moderno, el que está al día en la ciencia jurídica. Es muy importante lo que estás diciendo, Julián, y antes que nada te reitero el agradecimiento por la invitación. Sé que los dos estamos embarcados en el mismo proyecto porque los dos somos autores de la obra, los dos estamos comprometidos con el éxito y traemos tatuados los colores de la universidad. Es muy importante, te comento que el día que se presentó la obra en el Palacio de Minería, que tuvimos el honor de contar con la presencia del ministro presidente Luis María Aguilar. Yo le platicaba que uno de los objetivos era esta preocupación a la que tú te refieres porque le han pedido muchas veces a la Facultad de Derecho que sea una especie de faro para, por ejemplo, lograr la colegiación de los abogados. En muchos países, en la mayoría de los países, los abogados están colegiados y la colegiación obliga a que los abogados no solamente estén unidos gremialmente, que puede ser una parte interesante, sino a que tengan la obligación de estarse actualizando para que quien contrata un abogado esté seguro, pues de que si tiene 30 años de recibirse, pues es un buen detalle. Pero si no se ha preparado, lo que estudió hace 30 años, muy probablemente solamente esté presente en la parte histórica y en la parte teórica. Pero el derecho en 30 años ha cambiado de manera brutal. Entonces, yo les he respondido a las autoridades, bueno, sí, nada más que vamos a colegiarnos con los que tengan una preparación similar. Nosotros no podemos aceptar que se pueda asimilar a los abogados que estamos formando con tantos trabajos, con abogados a lo mejor formados en dos años por correspondencia, en trimestres y en algunas instalaciones que no tienen ni siquiera vivos. Y el presidente de la Corte me dijo que era una preocupación del Poder Judicial porque muchos de los asuntos que están saturando a los tribunales pues son llevados a veces por malos abogados que embarcan, como se dice vulgarmente, a sus clientes en juicios que muchas veces ni siquiera terminan y que los dejan ahí comprometidos en litigios largos, mal planteados y que muchas veces la impartición de la justicia pues parece como que tiene sus lados oscuros y la verdad es que una sentencia pues no es más que la consecuencia de un juicio bien llevado o mal llevado. Y ahora, en este esquema, estamos tratando de cambiar la modalidad y también se lo explicaba yo al señor ministro presidente. Estamos tratando de formar abogados mediadores y conciliadores. Tú me vas a entender. Sí, es muy importantísimo. De todos los juicios en el país, sumados los federales con los locales de todas las 32 entidades, el 35% de los juicios son de origen familiar y el otro 30% civil. Quiere decir que el 65% de los juicios son asuntos de personas que son parientes, amigos, vecinos o socios. Sí, herencias, todo. Y que a veces por una mala asesoría terminan judicializando una controversia que hace que se lleven muchos años, que gaste el Estado en resolver los juicios y sobre todo una cosa más difícil. El tejido social queda roto en una sentencia. Uno gana y uno pierde, pero esas partes nunca volverán a tener ninguna posibilidad de comunicación y de llevarse bien. Entonces, estamos enseñando a los abogados a resolver los conflictos por vías de la aplicación del derecho, de la consulta, pero tratar de hacerlos entender que aquella conseja de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, que nos lo decían como algo oscuro, no es cierto. Es muy importante. Más vale un arreglo amistoso y breve donde todos ganen o todos pierdan algo a tratar de ganar todo o nada en un litigio en donde después de 10 o 15 años nadie puede estar seguro que ganó. Entonces, esa es una parte. La enciclopedia trata también de llevar ese conocimiento para que los abogados conozcan el derecho y puedan asesorar a quien los consulte de una forma adecuada. La colegiación implica actualización permanente y lo que nosotros estamos haciendo es ayudar no solamente a los que vamos a formar en este momento y al futuro, sino que a todos los abogados que tienen sus despachos y que están litigando en distintas materias, pues no les cae mal volver a brevar en el conocimiento actualizado de lo que se está enseñando ahora. Como dice Eduardo Couture, un abogado que a partir de que se recibe deja de estudiar, cada día es menos abogado. Así es. Entonces, creo, ahorita me acabas de inspirar una idea importante que seguro ya la has considerado, no la hayas externado aquí, es en esta proyección nacional, ya, tenemos como cautivos y tenemos que poner toda nuestra inteligencia en eso a que esta obra sea fundamental en cada una de todas las casas de cultura jurídica de la Corte. Por ejemplo, sería muy bueno. No, tenemos que hacerlo. Vamos aquí a embarcar al ministro presidente. Para que, imagínate, si cuando menos nos compran, digo nos compran porque no la vendemos nosotros, pero tenemos que difundirla una colección para cada casa de la cultura jurídica, creo que son 42 en el país, sería muy importante porque además, pues tendríamos el sello, ¿no?, ya de que la máxima, el Suprema Corte de Justicia de la Nación nos agarra esta obra tan importante, más los vuelos de los que hablábamos antes, de ir a Buenos Aires, de ir a la Complutense, a la misma Universidad de Boloña, ¿no?, que es tan importante. La Salamanca también que nos están invitando a que vayamos ahora con los 800 años de su fundación. Ahora, yo creo, Raúl, que también sería conveniente insistir en la obra desde el punto de vista de su trascendencia histórica, porque durante el tiempo que se ha, bien lo hacía el ministro presidente, esta historia que nos hizo del enciclopedismo, impresionante, ¿no?, impresionante, ¿no escuché en toda esa historia una obra de esta magnitud? No, realmente, solamente una institución del tamaño, de la tradición y la trascendencia como la UNAM puede tener 75 maestros que sean especialistas, profesores de carrera, que escriban con una especialización magistral en estos temas. Si tú volteas a algunas universidades, el mismo profesor que les da derecho fiscal o les da derecho civil o les da derecho mercantil, no más cambia de horario. Y aquí la verdad es que además generamos muchas discordias, Julián, porque hay muchos profesores que me reclamaron por qué no los invitamos a participar. O sea, nosotros tenemos suficientes profesores y suficiente batería para haber hecho otra enciclopedia de la mínima tamaño con otros profesores, porque la verdad es que hay muchísimos profesores que se quedaron muy esperanzados. Ahora estamos haciendo un trabajo, pues, desde luego menos extenso, pero estamos preparando libros de texto para todas nuestras especializaciones en derecho, que tenemos 24, y para la maestría. O sea, vamos a empezar a generar textos. Se nos han acercado muchas editoriales mexicanas e internacionales porque están viendo que nuevamente la emisión de textos está siendo mucho más importante a veces que hacer libros muy especializados. Y, por ejemplo, nos platicaba Porrúa un detalle, ¿no? Cambia tanto la Constitución que cada enero, cuando va a sacar la Constitución del año, está sacando poquitas cuando sabe que viene una reforma en ciernes porque si no se le quedan caducas. Entonces tiene que estar sacando tres o cuatro a veces ediciones de la Constitución en un mismo año. Y eso, pues, implica cambios al texto. Y cuando alguien habla, por ejemplo, te voy a dar un dato así, espero no aburrirte. Cuando yo escucho que la gente dice que México necesita una nueva Constitución, pues yo sonrío. Primero sonrío porque es un trabajo muy excepcional que tiene que ver con las coincidencias generacionales de los grupos. México ha tenido verdaderos constituyentes excepcionales por la calidad de sus legisladores. Entonces habría que ver si con estos partidos políticos, ahora que se están asociando y están perdiendo militancia e ideología, podríamos tener una Constitución muy elevada. Pero dejando eso por un lado, habría que cambiar las 32 constituciones de las entidades federativas. Habría que cambiar todas las leyes, porque serían ya inconstitucionales, porque se referían a una Constitución nueva. Habría que mandar toda la jurisprudencia sobre la interpretación de la Constitución a la historia y empezar a generar otra. Y todos los libros de derecho habría que pasarlos a la parte de la historia del derecho y habría que hacer otros nuevos. Realmente el que dice que sea una nueva Constitución no tiene idea de lo que significa una ley tan importante y que sobre ella está construida todo un escenario enorme de disposiciones. Realmente es muy sencillo hablar de un tema tan simple. Pero yo fíjate que, siendo neófito en tu materia, pero con sentido común y de jurista, yo haría dos o tres cuestionamientos. Por ejemplo, ya no va a haber en esa nueva Constitución que proponen X, ya no va a haber tres poderes, ya no va a haber Cámara de Diputados y Senadores, ya no va a haber Cámaras Locales de Diputados, soberanía popular, ya no va a haber Suprema Corte de Justicia, no va a haber Estado de Derecho. Bueno, pues voy a un corte, regresamos con ustedes en un momento para continuar con esta presentación de la enciclopedia jurídica y de la presencia del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos presentando con la presencia del doctor Raúl Contreras Bustamante la enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho, escrita por 75 profesores, tiene 17 volúmenes, están aquí a mi espalda, ustedes los pueden adquirir en cualquiera de las 100 librerías de editorial por rua en todo el país. Pero, mi querido Raúl, creo que hay algo que es importante que la gente debe saber y hay que reconocerlo públicamente al margen de lo que has hecho, porque el señor rector Graue, dadas todas las actividades que tiene y ante tu petición y siempre ese cariño que él tiene especial hacia la Facultad de Derecho, se tomó el trabajo, porque así es, de escribir todas las presentaciones de cada libro y tú los prólogos. Entonces, bueno, pues no es fácil, porque lo fácil hubiera sido, o sea, ahí va una, y háganla para todas. Pero creo que vale la pena que nos digas cómo se originó todo esto, porque escribiste, por ejemplo, a mí me ahorraste escribiendo el de familiar, él me presentó el de familiar, él en mi libro, y de aquí, yo me siento muy honrado porque el señor rector lo haya dicho así y que tú lo ratificaras, alabanza en boca propia es vituperio, pero lo tengo que señalar, porque se expresó en ese documento que lo que yo he hecho en Derecho Familiar es un referente mundial. Esas dos palabras las tengo muy grabadas en mi mente, porque, pues es la razón de mi vida, la universidad, a ver lo que hago, lo que estoy haciendo siempre, ya con todos los años que cargo encima, debía haberme jubilado hace 20, pero no, yo aquí sigo y voy a seguir hasta, mientras tenga estas fuerzas, sobre todo fuerzas mentales, ni lo intentes, porque además no se te autoriza. Pero, esa fue una labor titánica, Raúl, vale la pena señalarla. La verdad es que el rector ha sido muy generoso y escribió todos los prólogos de todas las obras que le mandamos y después escribió una sobre este carácter general de la enciclopedia y él me dice, bueno, si por ustedes fuera, yo despacharía todos los días con ustedes porque ustedes todos los días tienen una actividad, todos los días presentan a un académico extranjero. Somos vivos, somos una facultad. La facultad tiene 12 auditorios y hay momentos en que los 12 auditorios están funcionando de manera simultánea. La vida académica que tiene la facultad con el apoyo que tengo irrestricto y restricto de mi consejo técnico ha recuperado un ritmo importante. Los profesores están presentando libros. Me decía don José Antonio Pérez Porrúa, ustedes siguen produciendo el 90% de los libros que yo edito. O sea, la facultad de Derecho sigue siendo la generadora de los libros y además si contáramos la cantidad de libros que se venden pues superamos con mucho a las demás instituciones de cualquier rincón del país porque pues finalmente hacemos no solamente libros de Derecho sino que hacemos como es nuestra enciclopedia. La distribución. Son textos para estudiar Derecho y entonces eso hace que la lectura pues se multiplique. Entonces el compromiso de haber recibido el espaldarazo de la máxima autoridad de la universidad pues desde luego que a nosotros nos dio un estímulo porque todos los profesores que veían que iban saliendo los libros y que se habían quedado rezagados empezaron a escribirlos y entregarlos. Realmente en 18 meses pudimos hacer que las 48 obras que faltaban se terminaran, se revisaran, se dictaminaran, se editaran y se publicaran y después todavía que las compilaramos por tema. Es un trabajo realmente muy importante. Sobre todo poder contar directamente con el apoyo del doctor Enrique Graue en cuanto a la Facultad de Derecho es fundamental porque quizá tú ya lo señalaste somos una unidad siempre en acción viva que tenemos efluvios positivos que siempre estamos procurando dado que hemos escogido la mejor carrera de todas las que existen porque sin Derecho hay crisis, sin Derecho hay problemas graves y solamente a través de las fórmulas jurídicas podemos mantener siempre ese equilibrio. dentro de esta posibilidad de lo que ustedes realizaron las introducciones y los prólogos de cada libro han pensado o has pensado tú ya hubo una reacción de profesores que originalmente yo participé en el proyecto inicial fueron llamados y no hicieron mucho caso del llamado pero ahora yo oigo y con una grave sorpresa que frente a eso algunos han dicho yo también quiero ¿no? entonces quizá esta inercia que estás aprovechando para hacer nuevos libros de texto nuevos libros de las materias etcétera es muy importante porque ahí está la obra hay que adquirirla hay que leerla hay que estudiarla hay que tomar en cuenta creo que es importante que nos aclararas esto en un momento dado que esta tiene que ser una obra permanentemente de consulta ¿no? porque su contenido y ir al día sobre las reformas etcétera porque si la vamos a tener y ahí como está se va a llenar de polvo sin consultarla no el objetivo principal y probablemente sería una propuesta que yo te haría concreta que empezáramos a organizar ciclos de conferencias de la misma facultad y salir al interior de la república para hablar de los temas específicos de la enciclopedia llevarla físicamente porque a veces creo y es un error que cometemos en la presentación de los libros por ejemplo si hacemos una presentación de tu libro de ley constitucional en la facultad y vienen 300 personas a la Payares o a la Yusen Perlocuitur o a cualquier auditorio y ya pues 300 lo vieron si nos vamos es una labor difícil a diferentes universidades del mismo distrito la obra crece porque ya está aquí pero ahora hay que darla a conocer decía Luis Espota que en paz descanse él me escribió el prórrogo de mi primer libro y me decía pues ya lo escribiste Julián pero hay que cacarearlo hay que darlo a conocer porque si no ahí se va a quedar pues por eso es tan importante y el agradecimiento de la facultad de derecho para que nos emite al programa yo invito al público a que la abra y la oje en el momento que vean como está diseñada lo didáctico es muy importante lo didáctico sobre todo porque no crean a veces los abogados somos un poco este espesos para escribir y la gente dice que utilizamos un idioma a veces solamente para que nos entendamos entre los juristas la verdad es que hicimos un ejercicio y tú lo sabes de que fuera escrita en un lenguaje muy sencillo no solamente accesible a los expertos sino a los estudiantes de derecho y de otras cuestiones pero contiene elementos pedagógicos totalmente inusitados que no son características de los libros tradicionales del derecho vienen actividades pedagógicas vienen citas de jurisprudencias vienen citas de tratados internacionales vienen páginas de internet que cada profesor recomienda que los estudiantes complementen y sobre todo viene una cuestión muy importante el que los alumnos aprendan a saber en dónde encontrarán las modificaciones que va a ir sufriendo la enciclopedia creo que fue un buen ejercicio y que va a ser muy útil para estos momentos en que todo mundo habla del derecho el otro día comentaba con el secretario general de la OCDE con Gurría con Angelo Gurría y me decía ahora el problema del desarrollo del país está del lado de los abogados y yo le decía bueno será porque los economistas ahora que ya los hicieron un poco bolas nos lo van a devolver y me dice no a ver para que pueda haber crecimiento económico en el país tiene que haber dos cosas certeza y seguridad jurídica si ustedes los abogados no son capaces de establecer un estado de derechos donde los inversores vean certeza y seguridad jurídica el crecimiento del país no va a ser estamos creciendo pero no a la velocidad que podemos hacer y es un reto tremendo entonces pues estamos en ese compromiso tenemos que contribuir a crear una cultura de la legalidad del respeto al derecho del combate a la impunidad del combate a la corrupción y eso solamente son fenómenos que no que no son ya cultura o característicos de nosotros no son malas costumbres que se tienen que combatir solamente con educación no con leyes no solamente con leyes punitivas porque hemos visto que hemos vivido en estas épocas una tendencia a querer penalizar todo y establecer más leyes y más sanciones y las cosas no cambian lo que nosotros tenemos que hacer es cultura y educación yo creo que es muy importante lo que dice el doctor Raúl Contreras porque estamos usando el ejemplo de la encilopedia jurídica es el propósito que ustedes se interesen que la conozcan que pregunten que como él dice la ganzulla la lean la difundan inclusive los profesores los que hemos participado tenemos esa obligación y en el caso concreto voy a ahondar en lo que él dijo para hablar un poco del derecho familiar en la obra que yo escribí de derecho familiar y que forman parte de la encilopedia la cuestión pedagógica trae lo siguiente referencias para los alumnos y para los investigadores de los programas que hemos hecho de derecho familiar diciéndoles como tú lo dijiste en el internet ustedes pueden consultar el programa que hizo Julián Huitrón en tal época con tales profesores para hablar de la inseminación artificial in vitro todo esto etcétera y pueden completar su información viendo en internet lo que los profesores hablaron en vivo y te voy a ahondar más todavía en mi libro de derecho familiar vienen ocho modelos de actividades que deben realizar los alumnos con preguntas de examen e incluso viene al final del libro de derecho familiar el cuestionario del examen final de 73 preguntas que el alumno ese ya sabe aquí no son sorpresas ni lotería tú eres de esta materia esto tienes que saber y ahí está o sea no es un juego de que te vas a hacer un examen y no sabes de qué a ver si te repruebo sino estamos en el mismo rumbo en la misma hipótesis histórica con los alumnos y queremos que aprendan que aprendan lo mínimo de cada materia si al final de cada capítulo después de que el alumno lo leyó vienen las preguntas y el mismo alumno se dará cuenta si comprendió lo que leyó o tiene que repasarlo y finalmente si lo asimiló con la lectura de ese capítulo está listo para pasar un examen extraordinario los exámenes extraordinarios que estamos haciendo ahora que son exámenes hechos por los colegios incluyen preguntas de todo el temario ya no depende de que cada pregunta cada profesor depende de lo que quiera o lo que dio no es el programa completo entonces si alguien es autodidacta alguien no ha llevado la materia y la quiere adelantar o alguien la reprobó y no está conforme con lo que el profesor le enseñó estudia el capítulo en la enciclopedia y está listo para pasar el examen extraordinario esas son herramientas que nosotros les damos no hay sorpresa si lo que queremos es que se lo aprendan lo que queremos es que lo sepan que lo contesten no se trata de ver cómo lo sorprendemos el día del examen con algo que no sepan exactamente ahora ahí yo creo también y yo tengo que hacer este reconocimiento público especialmente al doctor Aul Contreras y a su valioso equipo porque por ejemplo el secretario general Víctor Manuel Galay Garzón es un extraordinario funcionario un hombre que siempre está al pendiente de la facultad de acuerdo a las instrucciones del señor director pero en este caso Raúl creo que vale la pena ahondar en este nuevo porque es un renacimiento importante ustedes han hecho una nueva forma de realizar exámenes extraordinarios para que tengan 100% de credibilidad y eso es muy importante que no haya ninguna hipótesis de un posible arreglo porque tenemos jurados muy importantes de las materias los expertos los reactivos etcétera entonces el profesor el día que el alumno se presenta conoce al alumno y ese día el alumno conoce al profesor ya no es de que si yo fui profesor de derecho familiar y ahora me tocaba el extraordinario bueno pues ahí llegaban todavía alumnos que decían tú me la hiciste y te la voy a seguir cobrando eso se acabó eso es muy importante que debes de mencionarlo el profesor si son a ver los colegios de profesores reclamaban eso no la libertad de cátedra implica a que todos tenemos que desarrollar el programa y que nosotros tenemos nuestra personal punto de vista de opinar si estamos por ejemplo a favor del matrimonio de personas del mismo sexo o no pero no porque no estamos de acuerdo esa parte no la vamos a explicar es correcto la libertad de cátedra es que cada quien tengamos la libertad de posicionarnos pero no nos da la posibilidad ni las facultades de omitir explicar temas que de acuerdo a nuestra conciencia no nos gustan tenemos que darlos todos entonces se hacen exámenes en donde las preguntas son elaboradas por reactivos y se califican de manera electrónica y eso ha dado una certeza a los alumnos y es muy sencillo quieres pasar la materia puedes leer el libro de texto en la enciclopedia y con toda la seguridad vas a pasar ese examen porque las preguntas de ahí vienen yo creo que esto es muy importante Raúl y además es tu administración lo que has venido haciendo marcando caminos pautas logrando objetivos que se pueden medir a corto mediano y largo plazo en este sistema tan importante que tienes en la facultad de planeación de poner metas y de ahí mismo retroalimentar para crear los nuevos programas los nuevos asuntos que estamos llevando a efecto y la enciclopedia es uno de ellos entonces creo que es justo hay que reconocer esta gran labor porque es como tienes una sinfónica puros maestros puros solistas extraordinarios pero sin director no hubiera funcionado así es difícil acabas de tocar el tema es mucho más difícil coordinar a los muy talentosos muy cultos y que tengan muchas habilidades y muchos atributos naturales y hacer que todos toquen con armonía con ritmo y con sincronía no es sencillo y este trabajo que la comunidad de la facultad pudo lograr es la demostración de que cuando hay objetivos comunes todos marchan sucede lo que sucede en la sociedad y tú eres un especialista en ese tema si nosotros tenemos la suerte de acercarnos con personas que tengan buenos hábitos que sean respetuosas que sean dedicados al estudio nosotros aprendemos de ellas si por el contrario nosotros nos juntamos con personas que son faltos irrespetuosos indisciplinados que no les gusta la disciplina también nosotros adquirimos eso entonces la sociedad vive épocas virtuosas cuando un grupo de ellas se dedica a trabajar y al principio todo el mundo voltea y se nos quedaba viendo como decían si hombre ahorita la van a acabar en cambio ahora que la hemos terminado se nos han acercado muchos profesores para decir queremos seguir en el siguiente proyecto se nos han acercado otras editoriales que nos acercaban a decir también nosotros queremos editarles y estamos generando una sinergia una sinergia muy importante que es virtuosa y que creo que hay que aprovechar si es es realmente las palabras sobran frente a los hechos aquí está la obra es una no hay como para decir bueno es que van a ser porque dentro de tanto tiempo y no 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 hoy aquí ahora ustedes la pueden adquirir están ya los libros en la editorial Porrúa no conocemos los precios definitivamente pues una cosa que no manejamos nosotros pero sí que el señor Porrúa José Antonio Pérez Porrúa y el ingeniero José Castellanos han sido una mancuerna importantísima coordinados por el director de la Facultad de Derecho y él con su equipo entre otros el comité editorial de la Facultad de Derecho y el doctor Jesús de la Fuente que también hay que hacer un reconocimiento público de porque ha batallado y creo que hasta su salud se ha visto un poco mermada porque vamos a batallar con 75 profesores en que cada quien quisiera que ahí estuviera su nombre en primer lugar y que su materia sea la número uno y que a mí no me pusiste no pusiste acá etcétera pero hay que entender que es una obra colectiva y que hay un interés superior así como cuando hablamos del interés superior de los niños que hay un interés superior que representa la Universidad Nacional la Facultad de Derecho y nosotros bueno que le debemos lo que somos a la facultad entonces Jesús lo logró le dije en el discurso con una mano izquierda donde tenía una batuta de director y con la derecha donde tenía un látigo de capataz porque muchos profesores se quejaban de que los traía este asoleados de que si no entregaban con tiempo iban a quedar fuera del proyecto pero la verdad es que Jesús de la Fuente hizo un trabajo extraordinario si si que bueno además vimos que en la feria se hizo un reconocimiento incluso cuando él estuvo sentado con el señor presidente de la corte y todo lo que ahí ocurrió fue extraordinario ustedes inclusive pueden ver en youtube toda la presentación que se hizo de la Feria Internacional del Libro el 39 aniversario de este evento donde todo el evento lo pueden ver lo pueden analizar cómo se fue llevando voy a ir a un corte y regresamos para la última parte del programa para hacer algunos comentarios y algunas recomendaciones respecto a la enciclopedia jurídica bienvenidos a su programa Derecho Familiar estamos en la última parte de estos dos programas que hemos dedicado a presentar para ustedes en forma exclusiva y con la presencia del doctor Raúl Contreras Bustamante director de la Facultad de Derecho de la UNAM esta obra histórica trascendente que se llama enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México yo te pediría mi querido Raúl que vale la pena reiterar con la distinguida teleaudiencia que nos honra permitiéndonos llegar a su hogar viéndonos para ti si tú fueras vamos a ponerlo así un estudiante de Derecho fueras un juez fueras un ministro de la Corte fueras y supieras de esta obra en esas diferentes perspectivas ¿cuál sería tu reflexión? ¿qué harías? ¿harías ahorro? ¿la comprarías? o dirías no pues es una obra más etcétera es muy importante lo que tú nos puedas decir en ese sentido mira es un esfuerzo editorial que vale la pena tener los abogados litigantes están acostumbrados a tener las enciclopedias aquellas homebas y los grandes diccionarios que la verdad que sirven ahora como para engalanar la redacción de los escritos y para encontrar doctrina pero esta enciclopedia tiene y contiene la opinión de 75 magisteriuris que son académicos de tiempo completo o que son han sido servidores públicos han sido jueces han sido magistrados han sido ministros han sido procuradores legisladores etcétera es no solamente un un cúmulo de conocimientos sino también de experiencia y es lo más moderno y actualizado que se tiene de una visión integral de todo lo que es la formación de lo que se aspira para formar a un jurista no solamente a un licenciado en derecho o un abogado como lo hacen en otras instituciones jurista porque aquí tenemos sociología todavía tenemos derecho agrario por ejemplo en la mayor parte de las facultades de México la sociología y el derecho agrario ya no se imparten ahora que estamos dando la especialidad en derecho energético ahora que están viniendo las compañías de distintos lugares del mundo a invertir en gas en electricidad en petróleo se encuentran con que los despachos no lo saben asesorar en materia agraria porque tienen que llevar sus contratos al tema de cruzar no solamente estados y municipios sino también comunidades y ejidos entonces es una formación integral de un jurista que abarca aspectos históricos aspectos doctrinales aspectos teóricos y también prácticos y sobre todo como lo comentamos aspectos pedagógicos que son invaluables porque le permiten al que estudia esta enciclopedia tener no solamente la teoría del que lo escribe sino las referencias de donde completar el conocimiento había a través de la jurisprudencia a través de los tratados internacionales a través de las redes sociales creo que difícilmente pudiéramos decir que se puede sustituir el conocimiento y irlo teniendo que conseguir de manera aislada por ejemplo yo conozco programas de escuelas de derecho particulares no incorporadas a la UNAM por ejemplo la universidad latina que he visto sus programas en Cuernavaca prácticamente no están incorporados a la UNAM sino a la SEP y prácticamente son con algunas omisiones los mismos programas sí o sea podemos decirles categóricamente a quienes de estas mil setecientas sesenta instituciones de educación superior que dan título de abogado en derecho que esta es una respuesta para mejorar la formación el estudio de todas las gentes que ustedes tienen ahí porque en un momento dado tener en una sola obra que puede llegar a San Luis Potosí a Baja California a Sonora a Sinaloa a cualquier estado de la república con todos los conocimientos de como dijo el profesor Contreras de setenta y cinco maestros de carrera maestros de medio tiempo de tiempo completo exfuncionarios magistrados exministros de la corte todas estas distinguidas personalidades están poniendo para que usted tenga en su casa en su oficina en su despacho en la escuela la información última en este momento Raúl yo creo que podemos afirmar categóricamente no a nivel Ciudad de México ni de la república ni de Latinoamérica sino a nivel mundial no creo que haya alguna obra semejante en este momento en el siglo XXI que pueda tener todo el contenido que esta tiene mira si yo fuera director o dueño de una escuela donde se parte derecho yo tendría esta enciclopedia en mi biblioteca y te voy a decir mira nosotros estamos en la mejor facultad de derecho del mundo de habla hispana por el tamaño la dimensión la estructura cuando abrimos una nueva especialidad por ejemplo ahora que acabamos de crear la especialidad en mediación y medios alternativos o la que estamos haciendo en derecho sanitario o la que estamos haciendo en derecho energético a mí me cuesta mucho trabajo encontrar profesores del tamaño y de la dimensión del reto y mira que tengo largas colas de personas que quisieran dar clases en la facultad yo pienso como le hacen en las escuelas en otras ciudades en otros municipios que no tienen que no tienen esa capacidad de traer esos profesores ¿cómo haces para preparar a los abogados? ¿cómo haces para preparar a los profesores? ¿cómo estás seguro que el profesor que estás contratando realmente sabe la materia? pues con esta enciclopedia yo estaría obligando a mis profesores a que la lean a que la consulten a que manden a los muchachos a verla en la biblioteca porque con ella complementaría o sustituiría pues a lo mejor la falta de experiencia o de formación que tenga un profesorado y tendríamos ahí concentrado en el campus de la escuela todo el conocimiento de una institución como la UNAM ¿tú crees por la experiencia como director de la Facultad de Derecho que siempre estás al día para que los programas estén vigentes y se hagan las reformas adecuadas que esto también podría ser un instrumento importante para que esas mil setecientas sesenta instituciones etcétera revisaran sus programas y los pudieran mejorar teniendo no solamente las materias sino también el conocimiento de estas y su desarrollo? Pues yo creo que ayudaría mucho y ayudaría por ejemplo cuando les lleguen las revisiones de las secretarías de educación a revisar qué están haciendo con los permisos que puedan acreditar que en sus bibliotecas están actualizadas en el conocimiento y la obra que estamos procurando que Porrúa la ponga a precios accesibles es mucho más barato comprar la enciclopedia completa a tratar de comprar los libros por materia y finalmente si tú compras un libro de Derecho Familiar pues vas a encontrar la opinión de un maestro que escribe sobre Derecho Familiar pero difícilmente como director de la escuela o como jefe de la carrera vas a encontrar que el programa que te exige la formación de ese muchacho esté desarrollado en un libro entonces normalmente tú como profesor de la materia les tienes que encargar dos o tres libros de texto complementarios en este momento cualquier profesor dice es muy sencillo el libro de Derecho Familiar de Julián Wittron Fuente Villa ese es nuestro libro de texto porque está seguro que está apegado tanto al programa como a las aspiraciones que tenemos de formar jóvenes los menores y estos investigadores este que no se contenten con el conocimiento que simplemente va a ir profesor a darles en clase por un momento dado podríamos comprometernos yo obviamente te adelanto que lo aceptaría este ante invitaciones de universidades del interior de la república ir llevar la obra platicarles hacer eventos en foros abiertos etc los medios masivos locales de comunicación para que verdaderamente esto estuviera llegando a los más el mayor número posible personas estudiantes estudiosos jueces de diferentes estados de la república y bueno pues creo que eso podría con una erogación que no es tan elevada porque es la mejor inversión que pueden hacer adquirir la obra si bueno pues vamos a tomarte la palabra y vamos a ahora con todas las referencias y los correos que se comunican contigo cualquier institución que quiera solicitar que la facultad de derecho le haga presentaciones en las escuelas tenemos 75 autores como para que para que se distribuyan y vayan a explicar sus materias y el contenido de la obra la verdad es que nosotros no visualizamos esta obra simplemente para los estudiantes de la facultad de derecho este es un compromiso que la facultad de derecho hace con su universidad y con las responsabilidades que nos señala la ley orgánica generar conocimiento y difundirlo nosotros creamos esta enciclopedia no solamente para los estudiantes de la facultad de derecho sino para todos los estudiantes de México bueno probablemente usted le da la importancia que tiene para nosotros es fundamental que esta materia estos libros el conocimiento de los mismos que hemos ponderado tanto durante la semana anterior y esta en estos programas del canal judicial que como usted recuerda y se lo tiene presente nos puede ver en el sistema Easy en Dish en Sky imagínese usted este programa estas dos semanas de acuerdo a nuestros números va a ser posible va a ser visto por 80 millones de personas porque si tomamos en cuenta que se presenta cuatro veces de la semana el mismo programa en un horario lunes de 9 a 10 martes de 5 a 6 el jueves a las 4 a 5 de la mañana el viernes de 11 a 12 del día con el número de millones que tenemos de televidentes se presenta cuatro veces por 10 y se presenta dos semanas estaríamos pensando en una perspectiva de que nos vean 80 millones de personas tan solo en la República Mexicana y por supuesto hay que agregar que llegamos esto es un dato verificable totalmente actualmente a 110 países que Internet maneja con YouTube el propio canal de Julián Huitrón Fuente Villa guión derecho familiar y como siempre la corte en apoyo social y en forma gratuita igualmente ustedes pueden accesar a los 310 programas que hemos realizado bajarlos en su casa ver cada uno como usted quiera incluidos estos y escribirnos al correo electrónico juitrón arroba derecho familiar punto net o a jhernández 366 arroba hotmail punto com para que nosotros sepamos su opinión como se sabe yo tengo un programa al mes que se llama consultoría jurídica de derecho familiar donde doy respuestas de acuerdo a la verdad histórica lo que ordena la ley no lo que yo digo ni lo que quisiéramos sino tomando en cuenta que la ley ordena no discute y le damos a ustedes los elementos los juicios las premisas los fundamentos para aconsejarle algunas soluciones a la problemática a la que usted se puede encontrar en su vida de familia mi querido Raúl casi estamos llegando al término del programa sería muy conveniente que pues hicieras algunas recomendaciones a la audiencia dentro de los 75 autores le das la misma importancia a cada obra o te inclinas por constitucional por familiar por civil o que de que manera podríamos motivar a las personas a que salgan ahorita cuando termine este programa y adquieran la obra bueno primero pues sumarme al prestigio del director de este programa que es no solamente autor de la obra por eso habla con tanto entusiasmo igual que yo de ella sino que es el decano del consejo técnico de la facultad de derecho que es el órgano de gobierno máximo de la facultad y decirle a la gente que se interese en esta obra que es una obra diseñada desde la máxima casa de estudios para todos los mexicanos que la consulte la pueden comprar toda la enciclopedia o la pueden ir comprando por tomo se va a vender por separado entendemos que también tiene que llegar a todos los estratos sociales y que finalmente esta obra estará a la disposición de todos los estudiantes en las bibliotecas de la universidad de manera gratuita y que estaremos procurando una vez que acabe este proceso también ver cómo la podemos distribuir de manera electrónica para que pueda ser consultada y que no se quede nada más pues como una obra limitada quienes la puedan comprar en estos momentos la facultad de derecho tiene que batallar mucho por venderla por eso ahora después de ser coordinados de la obra ahora somos vendedores de ella porque las regalías son para la facultad de derecho y tendremos que seguir promoviendo otras obras porque pues la inercia y el verla aquí es presente es una emoción que nos obliga a continuar con los esfuerzos que tiene que hacer la máxima casa de estudios para responder a la confianza de México Muchas gracias Raúl a ustedes les reitero porque nos dejan llegar a su hogar porque permiten este diálogo a través de la televisión este programa es una realidad estamos iniciando el décimo año la décima temporada siempre con la disposición de traer a los personajes de la vida jurídica nacional a las personalidades que siempre vienen a aportarnos algo sean hombres o mujeres pero siempre con la mejor intención porque lo que queremos precisamente es servirles a ustedes y recuerden nos pueden ver en los sistemas que he señalado Easy Dish Sky y finalmente maestro muchas gracias estamos muy reconocidos lo que has hecho lo que haces por la facultad por nuestra alma mater compartimos contigo un pensamiento permanente que lo que somos se lo debemos a la universidad nacional y a ella la servimos de esta forma y otras muchas gracias y les recuerdo lo mejor está por venir Música Gracias por ver el video.